Un enorme hoyo se abrió esta madrugada en plena avenida de Manhattan y casi se traga dos camionetas estacionadas. El agujero repentino se dio a lo largo de la calle 167 del Este y la avenida Washington Hague luego de que se rompiera un tubo del agua. Nadie resultó lesionado. En agosto pasado pasó algo similar y un auto quedó sumergido en las aguas del hueco. Eso realmente da pánico cuando esto ocurre. Imagínate, en medio de la calle en Manhattan.